La moda de India llegó a Falabella y falabella.com Y... Éxica, tú y tu belleza lo mueven todo Antiharrugas ahora en perlas Presentan Maldita Moda 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 Especial Kitsch ¡Sí, señor! ¡Muy buenas noches! Sábado 31 de octubre y no estoy vestida así porque hoy es Halloween, sino porque usted lo pidió y que lo tiene. Segundo especial kits de Maldita Moda. Y aunque sean los 80, solo estamos hablando de moda. Todos ustedes son grandes personas. Bienvenidos. Ahí tenemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mucho va a pasar! ¡Como ya! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza la clave! ¡Sí, usted! ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted volvió? ¿Usted es de ellos, de la galucha? Podría ser la hija, podría ser la hija. Solamente quiero decir que me parece altamente sospechoso que solo ella haya vuelto en este capítulo y el resto usted... Pero me dijeron que usted se andaba paseando el martes con ese vestido por el pasillo, así que ahora lo entiendo. Paulina Lin, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y aquí el Pepe Grillo, el que sabe de verdad, Rubén Sá. ¡Ya, chiquillo! La gente lo pidió, así que lo vamos a hacer. Al parecer la moda de los 80 generó todo un estilo que algunos incluso quieren recuperar. No es mi caso. Sí, 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 sí. Por todo más, francamente, para andar con las chasquillas así a esta altura. Sin embargo, algunos todavía creen que esa moda era de lo más que hay. Maldita moda cree lo mismo. Aquí está el informe. A ver. Especial Kitsch. Maldita moda. Era un espectáculo vestirse. Tenía un look casi como de cómic. Primer tema en competencia a género internacional. Ay, se parece al corte de la chinaíza. El pelo tan escarmenado de las mujeres, pero se veía linda, por la época se veía. Orgullosa de mis horas de chasquilla, ahí con la laca y todo. Yo digo Beatriz Vicencio, Vicencio, nada de la modandía. No, si en esta época andaban todas vueltas locas con esos looks. Se creía en la muerte. Ahora algunas reniegan, pero antes eran Grosso, Chiquilla y el descueve. Nada que hacer, la moda va y viene. Pero los recuerdos quedan y lo que más quiero hacer hoy es traer todos esos looks que de seguro usted usó hace 30 años atrás. Y aunque no se arrepiente, saca más de una carcajada. Yo gocé los 80, a pesar de que es la época más fea en términos de moda y de diseño. Todas las fotos que seguramente van a poner los antes y los después, la gente se ve mucho mejor después. Poníamos algo y todas. No es como ahora, que cada uno se viste cuando se le da la gana. Todo lo exagerado estaba de moda, era increíble. O sea, tú te ponían lo que te pusiera. Era, pero ya, última moda. Especial Kit. Magnita moda. No me niegue que fue un infaltable en su look. Es más, pasaba horas con el secador, la laca y el cepillo para que quedara perfecta. Pensé que la chasquilla era gigantesca, que era como un toldo. O sea, uno se levantaba el pelo y se echaba ahí, en esta parte de acá, para que quedara bien levantada. Yo me hice esa chasquilla y veo las fotos y las incendiaría en una hoguera pública. Hola, ¿qué tal amigos? Otra vez nos encontramos en este programa Extra Jóvenes. No era nada de esa grande así, era más con el cepillo más redonda. Sí, y bien lisa y bien crezpa. Yo me admiro ahora el look de la época y la verdad es que a mí no me gustó mucho. ¿No? No, pero tengo los mejores recuerdos porque lo pasé increíble. Se me hace agua la boca. No me voy a dar agua la boca. Por darte un lancón y por huevo. Y claramente tiene grandes recuerdos. Y aparte de haber sido uno de los rostros juveniles más importantes, con un partner así, ¿quién no lo disfruta? Igual hay que hay varias que se deben estar tapando la cara, rogándole al señor que no mostremos sus fotos. Pero mírala, miren en Nandes ochentera, en pleno camino a la fama. Igual a Luchito lo dejaremos para más adelante. Mírala aquí. La chasquilla esta como de AFP, era la de la moda. Me gustaba maquillarme mucho más antes, quería ver un mayor. Y hoy día veo los videos y los cuento horrorosos. Hoy Miriam dejó el flequillo atrás y luce así. Ahora no crea que fueran ellas que la impusieron, porque este estilo nació gracias a las 1017. María Fernanda García Huidobro, 17 años. María Patricia Larraín, 15 años. Villa María Academy. Sí, cuando Patricia Larraín era solo una quinceañera en 1989. Las participantes estaban con la chasquilla casi en la nariz. Y llega Antonio Badanoy y dice, pero estas cabras no se les vea ninguna, se les ven los ojos. Entonces lo único que atinamos nosotros, venir y echarle laca al cepillo y subirla así. Y entonces dejamos esa chasquilla exciva que se le diera la cara. Y quien tampoco se salvó, pero claramente sufrió amnesia, fue la modelo Mónica Aguirre. Soy súper soñadora. Demasiado quizás. Demasiado. Demasiado soñadora. ¿Y tú? ¿Perdón? ¿Qué signo eres? Arias. Nunca usé esa chasquilla de no sé cuánto piso. Horrorosa. La araña, sí, claro, no, no. Eso jamás, nunca me gustó. La cosa es que este look lo mantuvo en el tiempo, solo que lo perfeccionó. Si a quién no importa la edad, mira a la pequeña Nicole desde entonces. No puedo zafar. ¿La ha registrado? ¿La ha registrado? El pasado te condena. El pasado me condena. No, pero orgullosa. Orgullosa de mis horas de chasquilla, ahí con la laca y todo. Era un trabajo. Era como un tiempo que había que dedicar. Pero la verdad que después me gustó esa cosa más sencilla para el lado nomás. Especial Kitsch. Maldita moda. Y haciendo memoria, bueno, ustedes, porque yo no estaba ni en los planes de mis padres, con estas imágenes es imposible no hablar de las sombreras. Un accesorio de lo más taquillo, ¿no, Luchito? ¡Luis Jara! Usábamos hombreras, usábamos, bueno, yo usaba como el Chocomandero. Muy parecido a su estereo, aquí como con un poquito de gel, de aquí bien levantado. No, no me arrepiento. Yo no tengo, hoy tengo una mirada muy amigable de mi pasado. Tengo una mirada muy exquisita de los looks que usaba, que correspondían a esa época. Igual de la Chocomandera hablaremos más adelante, porque con esto nos queda claro que ni ellos se salvaron. Más que mal, lucir más espalda con las sombreras era grito y plata. ¡Viva, viva! ¡No, no, haga eso! ¡No, haga eso! ¡Venga, en el pan, go! Me llamaban la atención las chaquetas de Camiruaga. Por ejemplo, teníamos chaquetas como con hombres, ¿te acuerdas? En esa época siempre Camiruaga como que fue innovando en el tema de las chaquetas. También me llamaba la atención la forma de vestir de César Antonio Santos. También me acuerdo que una vez, como en los 80, en los 90, salió con una chaqueta rosada y me decía... ¡Ya, perfecto! Y bueno, las mujeres por su parte empoderadas con el deseo imperante de competir de igual a igual en un mercado laboral que recién se abría para nosotras y asimismo destacaron ellas. Creo que como consecuencia del pelo tan grande, se usaban las sombreras, porque si no desaparecías, te bajó ese pelo. Y se usaron las sombreras muy grandes. Y las usabais con cosas que tenían costas para abajo, entonces tenían un look casi como de cómic. Sí, recuerda que hasta las lectoras de noticias no se resistieron a este grito de la moda ochentera. La Asociación Nacional de Fútbol despacha a esta hora las bases para torneos oficiales. El presidente Bush anunció hoy el inicio de negociaciones con México y Canadá para establecer un gigantesco bloque comercial en Norteamérica. Es más, en aquella época la vestimenta era fundamental. Incluso algunas marcaban tendencia y pauta con su estilo. ¿Acaso usted no esperó ver el peinado con que saldría Raquel Alcantoña cada noche en el noticiero? Especial Kitsch Advirtió Irán que Estados Unidos tomará medidas muy serias si se somete a juicio y se maltrata a los rehenes. En ese tiempo, aparte de la afán por leer bien y por comunicar bien, se preocupaban de estar bien presentadas. En ese tiempo la televisión era bastante más imagen y sonido. Ah, ¿pero qué me dice la evolución de Eduardo? Yo lo único que me arrepiento es de haber leído noticias tan bronceadas. ¿Cómo alguien no me decía que no me tostara tanto? Igual quiero hacer hincapié en que no es que ahora las conductoras de noticias no se preocupen de su look. No, 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 no. Pero los tiempos se han cambiado bastante. Fíjese. Las noticias, lo importante es lo que uno comunica, la forma en que lo comunica y que llegue bien. Y tanto la ropa, el look, el pelo, tiene que ir en función de eso. No distraer, ser agradable a la vista, porque esto es imagen y es televisión, pero no robarse la película. Y hablando de noticieros y esas cosas, no puedo dejar de mencionar a la Mara Gómez Pablos de la época, porque más allá de haber ganado el concurso de Sábados Gigantes, el superhombre ideal en 1967, no se olvide que él también fue todo un rostro publicitario. ¿De mi estilo el hombre lo cree? Es más, mírelo con el look de animador juvenil. Uno. Ese es el primer símbolo además promocional de que es el nuevo álbum. No sé si me quedo con este jovencito de pantaloncillos ajustados o este hombre muy imponente. Especial Kitsch. Maldita moda. Estas imágenes de nuestra única Miss Universo sin duda se convirtieron en un referente si de pelos a Leonardo que hablamos. Porque más allá de la chasquilla, las melenas desplecadas eran todo un clásico. Esta no me gustó nunca. Vale, pero esto era la foto. Pero esto era, esto era literalmente lo que se llevaba. Y en la Miss. Sí, y bueno, pero no, el pelo, el pelo así. No, es eso, el pelo. Yo te digo, primera vez y última, que dejé que me hiciera lo que quería. Que es feo ese pelo, feo. En general como que yo encuentro que en el pelo el maquillaje es más lindo, siempre más natural. Así que como que yo veo esa foto y la encuentro mucho más linda ahora. Igual para que estamos con cosas. El cambio en su cabello es bien evidente. Bueno, y Pati Maldonado tampoco perdió el tiempo. Déjame ser libre, 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 libre. Y así mismo, como le contaba antes, los hombres lucían una especie de corteche comandero. Es que todos andábamos con la chocopanda. No, yo te lo sabía el tío. No hay otra posibilidad en un programa que lleva 24 años de vida. ¡Oh, qué coincidencia! Pero en los 80 se usaba la melena. La melena, en los hombres, mucho la melena cuadrada. Escalonar. Y que tenían el pelo crespo y se ponían gel y se ponían productos para que el pelo le quedara como abierto. Que lo usaba mucho el que... ¿El Zamorano? El Zamorano. Que yo encuentro que el look mejor que a él le queda. Es más, este look de a Leonardo lo complementaban con la base. ¿No ve que las lisas querían ser crespas y las crespas lisas? Te llenaba el pelo de amoníaco. Así que las cosas que uno se echaba en el pelo que atró. Y era súper cómodo además, porque eso salió... Lo de la permanente salió en la época de Flashdance. Porque era el look crespo y mojado además. Y es que en una época donde abundaba el color y los volúmenes, con estampados y exuberancias, las animadoras del Festival de Viña no podían ser menos. Ni en su vestimenta, ni en su cabellera, ¿no cree? El tema en competencia, género internacional. Usaba un corte como tuvo la China Easton, que ese fue, me acuerdo, del año 83, con cuando la primera noche que animé el Festival de Viña, ese era el corte que todo el mundo dijo, ay, se parece al corte de la China Easton, y era más o menos un simio largo, así se llamaba. Por Dios, que cuesta llegar sana hasta la última noche del festival. Porque la temperatura en el festival es bajísima a las 2 de la mañana. Y los vestidos no se congracen con eso. Son siempre muy piluchos, de espalda afuera, qué sé yo, de hombros. El mío era de hombros pelados. Claramente al terminar de usarlo, un vestido que compré, que compré, después se lo regalé a Luciano, porque claramente es un vestido que yo no podía volver a usar. Y así pasaron varios, que hasta el día de hoy recordamos como Pamela O'Darri, Margot Kall, y Andrea Tessa. Un estilo diferente al que lucen las animadoras por estos tiempos. Yo creo que la televisión ha cambiado y el público también lo que espera de las personas que trabajan en un escenario así también ha cambiado. Pero algo como anecdótico te puedo contar, que nosotros teníamos una televisión en blanco y negro en la playa y apostamos por el color del vestido de la animadora, por decirte. Yo creo que todo va volviendo, pero por supuesto que con la actualidad de la mano, por ende, se ve moderno. Pero yo siento que hay muchas cosas que rescatar siempre, y de la moda en general. Especial Kitsch. Y es que del festival han surgido íconos de la moda. ¿Por qué no me va a negar que el vestido metálico que usó Raquel Algandoña en 1981 no es recordado hasta el día de hoy? O incluso Coco lograr mucho más formal al que acostumbramos a ver. Más que Lolo, parezco Gaffiche Italiano con esta frase. Así que rápidamente, loco, me va a sacar la chiquita, si me va a poner más onda la olera. ¿Con cuál se quedó usted? Yo sé que ha coreado todas las canciones que ha escuchado en esta nota, y es que sin duda la música se convirtió en un sello de la época. Es más, los cantantes eran referentes de estilo. Qué buen collage ese que estábamos viendo recién sobre la vida artística de Michael Jackson, ¿verdad? Yo mismo, en el programa de televisión que hacía, no podía tener el pelo largo, por ejemplo, no podía vestirme muy este calario, a pesar que realmente me hubiera gustado. Me decían, tienes que ser más sobrio, tienes que usar chaqueta, tienes que usar el chalequito. Y mire qué pasaba con las mujeres. Era un poquito más punk en esa época, justamente por los programas que hacíamos en la radio, Melodía Subterránea, como te digo, este mundo un poquito más alternativo, más diferente, aunque igual me gustaba mucho Bon Jovi. Y me gustaba la Madonna. Tengo que confesar que más de alguna vez me puse los guantecitos, sí, de todas maneras, y los aros, y los collares, y las pulseras de perla. Pero más de Leonardo, no. Igual Karin no cambia tanto, ¿no cree? Y para acá hablar de los pantalones amasados, los nevados, el exceso de maquillaje, las abundantes chapitas, o sea, todo en exceso. Creíamos en el modelo todo el día, si era chico, porque acá a la doctora Magia le tenía 18 años. Entonces, claro, yo nunca me bajaba a la pasarela, y ahí íbamos a la ropa usada, y venían los abrigos hasta el suelo, y todas esas exageraciones. Los 80 eran exagerados. Ah, no, pero es que si Jordi Castel ahora es guapo, en esos años tenía un look increíble. ¿No ve que ahí empezó como modelo? No, ya que se convirtiera en un ícono de las fiestas expandes, la más underground de los 90, que fueron una leyenda que juntaban a todos los famosillos de la época. Y así como destacó la moda, las principales referentes de este mundo hay que recordarlas. ¿Se acuerda de Ana María Cummings, una de las mujeres más bellas de nuestro país? Unos labios rojos, que estén locas por besar. Éramos como partícipes de este show, ¿ah? No solamente era mostrar la ropa, sino que era mostrarnos nosotras, con toda la coquetería, con todas las feminidades, y coqueteadas con el público que te estaba viendo. No es que las modelos de ahora no sean profesionales, pero hay tantas, hay tantas modelos, y hay modelos que, como dicen, que no son de pasarela y no pasarela. En ese tiempo éramos todas de pasarela. De hecho, fue la misma Beatriz Vicencio quien hasta hoy es recordada. Muchas veces yo no puedo decir mi nombre completo, porque digo Beatriz Vicencio, me dicen, la de la modalidad. No, tengo muchas generaciones a mí, o sea, todos los chiquillos que ahora tienen 40 años eran chiquititos en esa época, y veían la moda, veían las modelos, veían todo. Más allá de la cantante Chucha y su éxito, a principios de los 90's andaban todas locas por usar unas así. Es más, era un clásico en el vestuario de algunas. Todas con bota blanca, pero todas, todas, todas con bota blanca, ¿me entendí? Al extremo que el zapato blanco fue desechado por muchos años. Es una cosa muy curiosa porque se las ponía a las mujeres para ir a la playa, entonces era un calor brutal, con unas botas gigantescas. Las blancas clásicas de fleco las tuve, las tuve, y no me las sacaba, de hecho. Eran horrorosas, y no sé por qué todo el mundo las usaba. Se usaba el pantalón nevado, pantalón nevado que era alto, y a veces baggy con las botas blancas. Pero está claro que la moda es cíclica, y los looks de los 80 y los 90 como lo vintage volvieron a nuestro clóset. Y pese a que algunas remigan de su vestimenta, la evidencia está. Porque en definitiva, como te ven, te tratan, ¿o no? Especial Kitsch. Para elélito el p professions de nuestra querida Belén, que no había ni nacido cuando existían las botas con flecos blancos. Oye, que fuerco me iría a la lula y que fuerco. ¿No encuentran usted? A mí me gusta. ¿Será que en 20 años más nos va a pasar lo mismo con esta moda? Yo creo que antes, yo creo que ahora, este año que viene, de todas maneras, te lo digo porque precisamente, por ejemplo, se usaban muchos de los emperitos, si se acuerdan, con el elástico acá, Rubén, y eso está absolutamente de moda para ahora, para este verano. Pero me imagino que la moda siempre mira hacia atrás, nunca hacia adelante, siempre hacia atrás y rescata cosas del pasado y las transforma. Por ejemplo, esta moda de hoy día, lo que estamos usando hoy día, en unos 20, 30 años más, va a ser mucho más futurista y vamos a ver esto como vemos nosotros lo de los 80, te fijas. Exactamente, ahora yo digo, menos mal que hay un colador, bueno, se puede recuperar todo lo de los 80, o sea, no va a costar Paulina de la próxima semana con las chasquillas así de nuevo porque... Bueno, pero tú sabes por qué eran las hombreras, las hombreras te hacían una cintura de este tamaño. Claro, era así, pero tenías que tener un cuello largo, porque te lo quedas como cogote almeja, digamos. Justamente, pero bueno, pero según qué diseñador, porque era muy interesante partir de nada y subir aquí. ¿Dicen que los vestidos de Rubén no cabían por las puertas? No, no, pasaban por las puertas. ¿Eh? Que no cabían de la... Tatiana, tú también te vestiste en esa época. Sí, también me vestía en esa época. Me vestía menos, pero... Con hombreras, con hombreras, acá. Lo que me gustaba, me ponía... Porque en esa época tú eras una bebé, es muy... Sí, por eso me vestía con poca ropa. O sea, hombreras no usaba. Pero cuando me vestía, cuando me vestía, aparte de hacerme esa chasquilla, y que a mí, mi familia me decía la loca de la laca, porque era pura laca ahí, yo las hombreras te las sacaba. Porque yo soy de hombro, entonces más hombro, yo me sentía incómoda, pero si esa chaqueta termina así en... Es como el cuerpo de un salón. Es como un salón, Paulina. Es como un cuerpo de hombre. Sí, no, yo cuando la lectura de noticias, yo usé mucha hombrera también. Pero todo lo que... Mucha hombrera. Yo recuerdo. Sí. Mucha hombrera. Raquel, ya le voy a dar la palabra. Mira, además, además no era no solo la hombrera, linda, sino que además era la manga, la manga... Claro. El globo, el globo, el globo. Señor director, los comparativos entre los 80, a ver, vamos analizando cada look de estos... Ahí está. Carolina Rey, ¿no? Siempre linda, Carolina Rey. Ella es hermosa. 21 años tiene la primera foto, 50 años en la segunda. Regia ahora. Es que se le cayó el carnet. No, está le cayó la guagua. Es mi guagua. Lo que pasa es que, claro, Rubén me dice, creo que tiene un marido que la ayuda. Correcto. Claro, porque el marido es doctor, es... Bueno, ya me pasé. Algo pidiéndole al viejito Pascuero un pololo cirujano plástico, pero nunca me lo trajo. Todavía. No me quedó... Todavía. No, yo tengo pololo ahora... No me quedó otra que invertir, no más. Y a mí además tiene un pololo divino y divino. Yo sí, claro. Yo creo que tener alguien que te está cambiando siempre o que te está poniendo al día y no sé... ¿Pero tú crees que pasa eso? Como que él le dice, mi hijita yo le levantaría un poquito aquí y le bajaría. No, yo creo que sí. No, yo creo que ella le dice, por favor. No, 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 yo creo que los dos juegan el cuento porque él como doctor quiere tener el mejor ejemplo de la mujer que tiene al lado. Y dado los resultados, al parecer ella es como su musa también. Sí, pues, está regia. Así que vamos al siguiente... Mira que es un nombre difícil. No, esto es... No es un golpe, esto es un cornete de suerte. Porque se ve 25 veces mejor ahora que antes, ¿no, Javiera? Ahora sí que... Javiera. Pero fíjate que aún así la nariz aguileña no me molesta y nunca me he molestado. Una nariz grande igual que... ¿A usted me parece que no la tengo? Pero ahora, lo que pasa es que el pelo, el tono de la piel... La personalidad. La chocopanda que tiene también atrás. Pero era de la época. Todo eso es de la época y eso es lo que no estaría bien hoy día. ¿Qué quiero que os hagieran algo? Mientras más limpio, mejor. Yo no considero que esa sea una nariz aguileña. Para mí las narices aguileñas son las narices como la de Condorito. ¿Y esa cuál es? Ah, no, es toda una nariz enorme nomás que tenía. ¿Pero también es así? Y que sabéis que aparte corrió un gran riesgo porque es un cantante que hizo operar la nariz podría haberle cambiado incluso el tibre de voz y le quedó igual. Pero ¿sabes qué? El tibre de voz no la nariz. También le habría dicho... Respinga. Yo escucho que Miriam está bien igual. Lo más raro que tiene, lo más distinto es la frente. ¿Los qué? La frente. ¿Tiene más frente? No, y la nariz también. Hay una pequeña diferencia en la nariz. ¿Y no podría hacer maquillaje, Paulina, al sombreado de la nariz? No. Porque tiene un poquitito que... Cuidado. Si yo me hago así, soy igualada para la masa en la fila. Rubén, más buena moza, la Miriam más morena que tan rubia, ¿no? Sí. ¿Te gusta más? Más. Más latina. Es más natural, más natural su look, no es tan contrastante. Quiero decir que estamos siendo súper buena onda hoy día porque las dos fotos son con maquillaje. Sí. Ya, porque la semana pasada, oye, la gente se andaba colegando los puentes. Se ve de guía más oscura. Yo soy de pastores. Ah, y Regio. Siempre Regio. Antes y el de... Esta gente es de otro planeta. Sí. Él va a ser guapo siempre. Pilar, ¿tú qué te quedaste así mirando? Sí, es que él no lo había visto de joven. Me quedé mirándolo, sí. Sí, que además le tengo cariño. Entonces hay ciertas apreciaciones que no son mi objetiva. Simplemente es de ello. Genéticamente es de ello. Y lo hace siempre, ¿ah? Sí, es de ello. Lo hace siempre. Simplemente. Y aparte, Jordi ya en los 80, él contaba, estaba en la fiesta expanded, bailando como Madonna. Siempre tuvo mucha onda con el look, con la estética, bueno, con la fotografía también. Wow. Katy Salorni. ¿Qué? Comentemos el pelo de los 80. Tatiana, por favor. El pelo casi siempre era más crespo. Por ejemplo, yo tenía el pelo, soy bien ondulada, pero igual yo me hacía el crespo. ¿Por qué? Porque yo no soy ni liso ni un tanche medio. Pero si ahora el clima es más húmedo, ¿por qué la gente era más rulia en tanto? ¿Era un pelo más caos? Porque con la humedad el pelo se va... No, te marido. Sí. Yo también soy crespo. ¿Sí, pues? Sí, yo cuando estoy actuando y empiezo como a transferir un poco, aquí se me empieza a levantar. No, yo empiezo como a contramformarme. Yo en la primera tanda comercial te quiero peinarme de nuevo, porque si no, francamente, me lo nivelarme. Javiera... Pero uno se hacía el rulo. ¿Qué te parece a ti, Katy Salorni? No, tú también. No habías nacido cuando yo hacía extra joven. Yo en realidad siempre preferío el pelo liso. Creo que era un poquito más de elegancia y un poquito más de sobriedad. El pelito como de... No... Una vez, me hice la permanente. No... ¿Sabes cómo quedé? Permanente. Me hice así y el pelo se me caía. Pero ¿a dónde te la fuiste a hacer, pues, linda? No, y aparte, Javiera, la lisa le da la tenaza como enferma de la cabeza. Ahora. En el bucle que está tan pasado de moda como las botas con flecos blancas. Tenemos más comparaciones... Señor... Nicole. Ay, pero es que Nicole tenía como cinco años cuando entró la Nicole. ¿Sabes qué? ¿Cierto? Da igual. También tiene una cirugía en la nariz ella. Sí. Ahí se le nota. Sí. Sí. Esto. Pero se ve preciosa igual. Es que es linda. Bien. Y seguramente también... Pero la primera está más chica, más gordita y sin maquillaje. En la segunda está maquillada, está más posando. Efectivamente. Y tiene, fíjate, los ojos. Pero es que la primera, el piliter, tenía, ¿qué? 12 años. ¿Eso es lo que digo? 12 años. Era mucho más redondita también de cara. A todos nos pasa lo mismo que las fotos anteriores, por suerte, era uno más rellenito y esto se iba como angulando la cara. Sí, era. Yo encuentro que ella era, no sé, yo me acuerdo de ella cuando cantaba en la ambulancia. Sí, cuando cantaba en la ambulancia, pero era una cabra preciosa. Esto es maldad. Esto es maldad y yo nuevamente no me voy a prestar pa' esto porque, ¿cómo me ponen? ¿Habla Miss Universo? Rubén. Si me hable Rubén. A mí no me hagan hablar más. Estoy descompuesta. Estoy descompuesta. ¿Por qué? Yo no voy a opinar. ¿Por qué? Porque es una foto en blanco y negro y está ella con... ¿Con qué? Con el... Ah, recién elegida en Miss Universo. Una luz pata alta, brillante, como... Sí. Y muy de frente las fotos. Y mucho bien se... ¿Ha tenido buena vejez la Cecilia, Rubén, o también hablamos de la piel, de la calidad de la piel? Ella tiene... Su madre no tiene buena piel, por lo tanto, yo creo que ellas han tenido que preocuparse mucho de su piel, las dos. Pero se preocupaban porque era mucho solar y mucho sol. Y yo asumo que soy una menor que ella, también pertenezco a la generación de mujeres que no usábamos factor solar. Si no, hasta los 20... Pero yo creo que ahí hay genética. ¿Y no sol también? No. No, Cecilia nunca abusó del sol. ¿Estás inseguro? Porque tenemos imágenes de ella en la llave. Mira, yo la conozco... Yo la conozco... Del color de Julia Iglesias. Yo la conozco desde los 17 años. Salíamos juntas. Ella pololeada con Rockford y yo con Mortera. Y salíamos juntas a bailar. A Miggis. ¿Retro Cagüín? No, Retro Cagüín no era ninguna. Es totalmente normal. ¿Y a dónde iban las brujas? Ella se vestía de leopardo, sí. ¿Iban a las brujas? No, íbamos ahí al... Al anfiteclo Castillo. ¿Y todavía se carretea ahí pa' un minuto? Al ir. No, no. Al anfiteclo Castillo, que está en Vitacura. Sí. Ahí abajo, ahí había una... ¿Pero dónde está el platillo o al lado? No, pues ahora no sé qué cosa es esa. Que son vecinos míos. Pero ahí abajo había una escoteclo. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y ya tenía mala piel? No. ¿Te gusta más morena o rubia? Yo creo que se ve bien rubia, pero no tan rubia. Y tanta extensión. Lo que ahora se llama Candelaria. ¿Correcto? No, yo no llegué a... En el mismo lugar se llama Candelaria, vivía. Y van jóvenes. Pero ese pelo dorado siempre lo ha usado y le queda bien ahí. A mí me gustó una época que se cortó como una especie de melena en vivo el lunes. Sí, sí, sí. Que estaba como color miel. Ahora, yo siempre he salido del clima que está aquí. Para mí ella es Cecilia y... ¿Qué tal? ¿Se ayudó, Zeta? Amaro. ¿Se ayudó? Pues que se ve... ¿Cómo entendemos? Que todavía no lo entiendo. ¿No encuentras guapo, Amaro? Joven no es mi... No es feo. ¿Joven? Sí, como un... Joven lo encuentro bastante vino. Ahora no. Voy a repetir, objetivamente yo creo que uno puede apreciar lo que es una persona o un tipo como él que tiene buenos ángulos, que tiene muy linda la parte de la mandíbula, para mi gusto. Objetivamente, no lo conozco, por ende no sé cómo es. Sin embargo, puedo reconocer que físicamente o su rostro es bonito. ¿Casera te gusta? Tiene lindos ángulos. Yo creo que se veía más de joven joven. A mí me pasa de que lo veo como muy de regalón. ¿Cuál es? Pero así como va a ser la verdad. Mamón de... ¡Ah! ¡Bravo! ¿Y se ponen a llena? Tampoco. Así como los hombres, históricamente han dicho, esta mujer es para, y esta otra es para. Claro. Claro. Pero no es para. Tiene mucho que amar, para eso, tomarme el agua. Claro. Vale, pues se lo tiene. Ya está. Aparte, ¿te imaginas, coño, terminar a las 4 de la mañana y me privo de la cena? Claro, si es el post que vamos a ir. ¿Qué viene? Si te lo dice. Sí, te pago en la seta. Vista, qué paga. Yo no sé qué le pasa a las temporadas reales. Vamos, mami. Sí, ya está. Gente amarga. Gente sin feriados, sin fin de semana. Están todas las semanas pensando cómo vamos a perjudicar a la gente. Claro. Sí. Las vamos a tirar colis sin maquillar. Y entonces ahora quieren ver cómo están los actores ochantelos. Vamos a los Halloween. No conformes con echarse al sindicato de famosos. El especial de Halloween. Ahora se van a echar al sindicato de Halloween. ¿Es el especial de Halloween? Sí, sí, sí. El especial de Halloween. Yo estoy que voy a pedir multa en el esquí del canal. Aquí está entonces. No, no, no.